La Navidad Me ha tocado y he escogido hacer una reseña, hablar un poco de un disco que para mí y creo que para muchos peruanos marcó sus navidades. Siempre he querido hacerlo, justo conversaba acá en la casa que era como un sueño hablar alguna vez de ese disco. Primero volvérmelo a encontrar porque fue un disco que estuvo en mi casa durante años y que me hace acordar mucho las navidades de mi infancia al lado de las dos mujeres que me criaron, mi abuela y mi madre. Lo tengo acá, lo pude encontrar y definitivamente es una de las joyas de la música peruana. Es un disco de villancicos y su nombre es Ronda de Navidad. Este disco definitivamente es la historia de las navidades peruanas. Es un disco cuyas canciones de niños hemos escuchado en un centro comercial, probablemente en un supermercado, en los supermercados de la época, de los 70s y los 80s, como Tía, como Escala, como Monterrey, cuando tus viejos te llevaban de compras al centro de Lima por estas fechas navideñas. Estos villancicos peruanas sonaban en todo el país. Pero, ¿qué tiene de especial el disco Ronda de Navidad? Para comenzar, es un disco que tiene 55 años. La historia realmente es muy rica. Se trata de un coro de niños del colegio Manuel Pardo de Chiclayo. Tiene 55 años este disco. Fue grabado en el año 1965 o 66, probablemente, por 15 niños. Por 15 niños de este colegio de primaria en Chiclayo. Cuenta la historia que un padre español llamado José María Junquera llegó a este colegio en Chiclayo y dijo, quiero hacer un coro, quiero encontrar voces de niños de primaria entre tercero, cuarto y quinto grado, que normalmente en ese momento deberían haber estado jugando al trompo, a la chapada, a las escondidas, y hacer un coro celestial, un coro de voces cristalinas, claras, transparentes. Y cuenta la historia que el padre Junquera se paseaba entre los salones y le decía a los niños, párate y dime buenos días, profesor. Y los alumnos decían, good morning, teacher. Y le decían, no, en inglés, no, en español. Dime buenos días, profesor. Buenos días, profesor. A la pizarra. Y fue así como el padre Junquera, más o menos dándose cuenta de la voz de los niños después de hacerlos cantar el límite nacional, elige a estos 15 niños que forman el coro infantil, la coral del Manuel Pardo en Chiclayo. La joven y la gente del Santa, en la joven y la gocina, no, 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 no. Y fue así como el padre Junquera, más o menos tres niños. Pero vida como el padre Junquera, más o menos dos niños después de hacerlos cantar el límite nacional, Y en el límite a tu padre Junquera, más o menos tres niños. Cuenta la historia que la gente los confunde con los toribianitos, cree que es un disco grabado con los toribianitos, pero acá hay una gran diferencia sin desmerecer el trabajo de los toribianitos. Es que los toribianitos, que son obviamente los niños del coro del Colegio Santo Toribio, con el paso de los años, desde la década de los ochentas hasta estas épocas, hasta estos años, fueron cambiando, fueron renovándolos, fueron tomando postas de niños a niños para seguir manteniendo el coro. Este coro que grabó este disco, sencillamente fueron 15 niños, que su carrera duró 3 años, del año 66 al año 70 recorrieron casi todo el Perú, llegaron a Lima, grabaron 3 LPs, 1.45, se presentaron en todos los canales de televisión del momento, y este fue el disco que desde el año 67 o 66 hasta la actualidad, nos hace recordar nuestras navidades. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ustedes de sus navidades a que familiares recuerdan que recuerdan de esas navidades cuando eras niños, cuando estaban rodeados de su familia cuando jugaban en la calle probablemente cuando reventaban cohetes si era permitido no era lo que vivimos hoy esta dinamita que se vende que recuerdas de esas cenas navideñas, que recuerdas de esos regalos de esos juguetes de esos instantes cuando escuchas estos villancicos del álbum Ronda de Navidad que se te viene a la mente que recuerdos tienes de las navidades cuando eras niña cuando eras niño recuerdan, no eran los teoribianitos eran los niños del colegio Manuel Pardo de Chiclayo y el disco se llama Ronda de Navidad probablemente el villancico, el disco de villancicos más escuchado en la historia del Perú ¡Gracias a todos y no eran los teoribianitos! ¡Gracias a todos y no eran los teoribianitos! Hace que suene palillos y panera Tanta pato es que a nadie un chiquiquí Tanta pato es porque ya es el chiquiquí